Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está Tú que esta noche no puedes dejar de recordar Quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Si estás en casa, no estés lejos Esta Navidad deja tu celular para conectarte con lo más importante Las personas que más quieres ¡Feliz Navidad!